Pandillero se subía a un transporte público para ubicar víctimas y luego secuestrarlas, ahora ha sido capturado por la PNC. Brian, alias Cadáver, del grupo terrorista 18S fue capturado luego de días de investigación de la Policía Nacional Civil. Según investigaciones, este sujeto se encargaba de subirse al transporte público para ubicar a las víctimas de secuestros. Este operaba de la forma en que identificaba a las víctimas, luego llamaba a los demás pandilleros para que estuvieran listos, en lo que él baja a las víctimas a pinta de pistola del transporte. Fue capturado por la policía en la Colonia San José 2 de Soyapango. Capturan a pandillero que ubicaba personas para secuestrarlas en Soyapango. Abordaba microbuses en la Ruta 41A en Soyapango para identificar víctimas y a teléfono avisaba a los demás pandilleros para bajarlas de las unidades a punta de pistola. Se trata del sujeto conocido como Brian, alias Cadáver de la 18S. Fue capturado por la policía en la Colonia de San José 2. Por otra parte, también una colaboradora de pandilla 18 sureños fue capturada luego de varias denuncias en San Martín. En horas de la tarde, la Policía Nacional Civil logró capturar en fragancia a una mujer colaboradora del grupo terrorista 18 sureños. Ha sido identificada como Jessica Raquel Rivas, de 39 años de edad. Ella era pareja del pandillero alias Cuche o Dormido, una etorsionista de la tribu San Martín Engla, Cancha Cumbres de San Bartolo. En su captura le incautaron un dispositivo donde existen pruebas que la incriminan. También pasando a otra información, dos hombres quienes eran amigos y se agredieron y uno de ellos perdió la vida a mano del otro. Ese día, la Policía Nacional Civil registró un homicidio en jardines del volcán de Santa Tecla. Según informe policial, unos sujetos quienes eran amigos se encontraban departiendo de bebidas alcohólicas, pero en una discusión entre ambos los llevó a atacarse. Uno de ellos agredió a la víctima con una piedra. Este lo golpeó hasta que perdió la vida. Hora después, la Policía Nacional Civil logró capturar al responsable, que ha sido identificado como Orlando Alberto López. Será puesto ante la justicia por el delito de homicidio. Esta mañana, los sujetos se estaban departiendo y tras una discusión, uno de ellos atacó al otro con una piedra y lo mató. El agresor ya fue capturado. Se trata de Orlando Alberto López, quien será acusado de homicidio. El hecho ocurrió en jardines del volcán de Santa Tecla. Por otra parte, Osiris Luna Mesa afirma que eliminarán hasta el último grafiti alusivo a pandillas. El director de centros penales, Osiris Luna Mesa, afirmó este viernes que eliminarán hasta el último grafiti alusivo a pandillas y no dejar ningún rastro de las estructuras criminales que mantuvieron en su sobra el país. No importa el lugar donde se encuentren los últimos grafitis que aún quedan de las pandillas, todos serán borrados, dijo. Hoy, los privados de libertad eliminaron grafitis en Colonia Jardines del Mirador, de San Antonio del Monte de Sonsonati. Por fin estamos recuperando esa esperanza de vivir en paz, dijo Gustavo Villatoro. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro destacó los resultados históricos en materia de seguridad pública, luego que se cumpliera un año sin muertes violentas en el país. Esto es parte de una transformación histórica que estamos viviendo en materia de seguridad. Haber logrado en menos de cuatro años el periodo del presidente Nayib Bukele, 365 días sin homicidios, cuando en dos gobiernos anteriores solo hubo un día sin homicidios, detalló el titular de justicia. Los resultados no confirman que por fin estamos recuperando esa esperanza de vivir en un país en paz, apuntó el titular de justicia, añadió el funcionario en una entrevista televisiva. Detalló que los planes de seguridad bien elaborados, el plan control territorial y el régimen de excepción han sido fundamental para alcanzar los altos niveles de seguridad en El Salvador. De los 365 días sin homicidios, la activación del régimen de excepción aporta 257 días sin asesinatos en más de un año. Algunos dijeron que no existía plan y criticaron el régimen de excepción. Sin embargo, gracias a la visión de nuestro presidente Nayib Bukele, diseñamos una estrategia de seguridad que tiene la capacidad de irse adaptando a las circunstancias, dijo.